Me encontraba en México trabajando. Terminé de hablar con mi esposa por videollamada. Y al otro día mi familia no sabía nada de mí. Conoce mi historia. Hola, soy Juan Carlos Caraballiángulo, de nacionalidad colombiana. Vivía en Cali, Colombia con mi esposa. Hace un año y medio, me ofrecieron un trabajo en México, pensando en buscar nuevas oportunidades de vida. Yo sabía que trabajando duro, podía sacar adelante a mi familia. No lo pensé mucho y acepté el trabajo. Viaje México buscar otras oportunidades de vida. Me estaba yendo bien. Pero todo no fue color de rosas. El que día 16 de diciembre del 2023. Desaparecí misteriosamente. Todos los días. En las noches. Como era costumbre. Hablaba siempre con mi esposa. Ella se encontraba en Cali. Yo trabajando duro en México. Por eso siempre que yo llegaba a casa. Hacíamos videollamada. Para saber cómo nos fue durante el día. Ese día me encontraba hablando con ella. Eran las 10 de la noche. Hora colombiana. Le dije que cuando llegara a la casa. De comprar de comer le escribía. Y así fue. Terminé de comprar mi comida. Llegué a mi casa a las 11 y 43 de la noche. Le envié un audio a mi esposa normal. Diciéndole que ya había llegado a casa. Ella me me respondió el mensaje. Pero ya. Yo no le respondía. Mi esposa no se imaginaba. Que ese sería el último audio que yo le enviaría esa noche. Y que sería el día. En el cual yo desaparecería. Al siguiente día. Mi esposa se da cuenta. Que habían empezado a subir fotos mías. En las redes sociales buscándome. En ese momento a ella le pareció muy raro. Como era posible que estuviera desaparecido. Si habíamos estando hablando en la noche anterior. Ahora como estoy lejos de mi país. Te pido por favor. Que ayudes. A que mis familiares me encuentren. Ahora el 16 de febrero. Cumplo dos meses de desaparecido en México. Me fui a trabajar a otro país honradamente. Ahora en enero de este año. Tenía pensando regresar a Colombia. A mi hermosa ciudad de Cali Valle. Pero como estoy desaparecido. No pude volver a mi hermoso Pías. Ahora. No se sabe nada de mi paradero. Desde esa última noche que hablé con mi esposa. Mi familia han colocado denuncios y todo. En la embajada y emigración. Pero como siempre no hay respuesta de las autoridades. Si de pronto me has visto. Recuerda que tengo tatuajes. En los brazos. Y en el pie el nombre de la mamá. Ejem. Y mi fecha de nacimiento 1995. Un tigre. Y en el pie un Tasmania. Tengo un arete en una oreja. Si me llegan a ver. Por favor comunicarse con mi familia. Ellos me están buscando. Si sabes algo de mi. Puedes comunicarte a este número colombiano. 3186737353. Gracias. No olvides compartir este vídeo. Para que llegue a muchas personas. Y que no importe que esté desaparecido en México. Si compartimos podemos llegar hasta allá. Y lograr una noticia sobre mi paradero.